Se llama No regreses más mamacita Lárgate y légale Negra De marchante Gracias Soy al creador Y esta para Juanito de Neza Boris, ponte ese tema Que se llama Tomando el corazón, por favor Ya la hemos puesto Como cinco mil quinientos millones de veces Pídeme otra Sonido Jesús Rola Hasta las alturas Parte de Ramón Mesa La, 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 la Hoy tus hijos No te extrañan Pues yo para ellos seré Todos en este mundo Y feliz con ellos viviré Saludos para el famosísimo Flaco desde Stockton, California Trrr, Salomón Salomón Chávez, ahí va Sí señor Si algún día Yo me encuentro Dicen los uvas, Lister Suba Superbanda Burra Anta Ana La Huaca Los uvas que no son del peñón de los baños Que pedo son otros pinches uvas Que pedo son otros pinches uvas La famosísima Para el famosísimo flaco En Stockton, California Para mi amiga la Yimayumi Ya en Chicago, Illinois Ándele fantomas, ándele fantomas Ya llegó la voz Ay no me digan No me digan pinche la voz El lavo y sus mentiras Te lo pido yo Yo te lo digo Con su abuela Te lo pido por favor La cita con Gali Galino Pues mil veces mejor Pero bueno Pero bueno Ahorita le echamos Ahorita le echamos Gracias voy al creador No me digan pinche la voz Te lo pido yo Porque yo te lo digo José Rita Tú me has hecho un favor No, no Ahorita le echamos Ahorita le echamos Si me aguantas tantito Lister Los uvas Pongo la pinche gaita No hay pedo Para los uvas de Isla Huaca Los uvas son de Peñón de los Baños Que son copiones Ahí va Dice Que chingue me importa La neta Te lo pido yo Oye que yo te encontré Negrita Ya me sabes comprender No regreses más Te lo pido yo Mira tú déjate a tus hijos No lo quisiste querer No regreses más Te lo pido yo Ahora tú vienes arrepentida Quieres que yo te logre No regreses más Te lo pido yo Pero te digo Cosa buena Feliz con ellos Yo viviré No regreses más sea mister acústico, nos vamos rápido porque el tiempo se me viene encima y luego no voy a poder